A ver, vamos a seguir avanzando con más canciones por acá en el repertorio Vamos a enviar un correo por ahí a las peticiones A todos los flebes, a toda la gente que anda por ahí Con mucho respeto enviamos A su rete le dijo, voy solo, no tengan pendiente Sus soldados jamás cuestionaron la orden del jefe Decidido se montó a su carro Le abrieron el paso y salió de repente No sabían que en la capital lo esperaba la muerte En el charco sobró un celular para dar la noticia Su comando quiso reaccionar y salieron deprisa Se dice que llegando a las minas Le llegó la orden, mejor no prosigan Porque el jefe allá en el hospital ha perdido la vida Por los medios no se supo nada No tenían idea de quién se trataba Previsaron muy bien los archivos Buscando al amigo y la misión fallaba No había fotos, nombres y apellidos Que lo delataran Solamente lo que platicaba Agua abrieta Al igual que Kaitíme se encuentran de luto El desierto y la sierra están tristes Que yo el compa uno Los soldados mueren en la guerra No de esta manera, no de un fuego sucio Ni siquiera pudo defenderse Pa' morir a gusto Sin consuelo su gente le llora Mientras que de cerca truena la tambora Por aquellas calles en lodades Salió en caravana el de las veinte trocas Así es como se acaba el corrido Y termina la historia De ese joven que andaba en Sonora Andrés Buesa Andrés Buesa Ahí quedó su última caravana Claro que sí Adiós Adiós Gracias.